Ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Le dale, si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. No pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos y tu tiempo se acabó. Le dale, le dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Arriba, abajo, arriba, abajo. Pícale, pícale. Por la panza. Pícale. Deme, Lalo, eso. Aguas con el palo, no lo es, a soltar, está chiquito. No, hombre, no puedo cantarte. A ver tu mejor paso. No, hombre, no, 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 no. Que si lo pierdes, pierdes el camino, ahora si le distes una, ya le dices dos, ya le distes tres y tu tiempo se acabó. A ver. Se acabó. Ya le diste dos, ya le diste tres, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó.